hola amigos como están hoy les traigo la distribución de linux debian distribución con su propio sistema no basada en ninguna más solamente en debian esta es debian mate 8.4 muy buena muy buena distribución les puedo contar que esta distribución debian nació en el año 1993 en los estados unidos y su nombre debian viene de débora y ya que era una pareja que empezaron a experimentar con esto de linux entonces débora quedó la palabra te y ya ya entonces sería debian y así quedó el nombre de este distribución un sistema operativo basado en linux que se llama debian bastante bueno por lo demás interesante entretenido vamos a ver ahora algunas características de esta nueva versión y en este caso es con mate debian mate aquí podemos ver acerca de mate que tenemos la versión 1.8.1 que es la versión que está funcionando y está en excelente calidad para debian y por acá por este otro lado vamos a ver en este otro sector lo que es que es la versión debian 8.4 llamada jesse con el mate 1.8 aquí podemos ver también los recursos que ocupa en estos momentos estamos grabando y todo y está ocupando solamente en memoria ram 330 megabytes aproximadamente de 4 gigabyte mi memoria de 4 gigabyte en realidad pero aquí indica 3.3 porque un tanto es para gráfico y entonces solamente quedaría en 3.3 pero significa que es lo que está ocupando no alcanza a ser el 10 por ciento el 9.8 por ciento en este momento y acá estamos a través de dos procesadores amd que tiene doble núcleo y ocupan el 40 y el 40 por ciento aproximadamente cada uno muy rápido debian es uno de los mejores sistemas operativos que hay hay varios programas mejor dicho distribuciones que están basadas en debian como es el caso de ubuntu y todos sus derivados del ubuntu 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 etcétera etcétera también hay otros programas como por ejemplo body también está basado en debian perdonen en un punto y otros problemas más por ahí que están viendo otras distribuciones más que por ahí están basadas también en ubuntu y a la vez en debian debian como les digo es uno de los primeros sistemas operativos que hubieron en linux junto con red hat que actualmente es fedora junto con mantriba y junto con suce que ahora es open suce con el slash work también y otros sistemas operativos o distribuciones más de linux pero el que ha estado desde 1993 hasta el día de hoy sin ningún problema y es una excelente distribución es debian por algo dicen que debian es el sistema operativo universal va a cerrar esto y vamos a empezar a mostrarle a ustedes todas las otras cosas que traen deben que están todos los iconos en el no mix circular en el sistema no mix circular aquí en sistema tenemos las preferencias donde encontramos algo de flash las apariencias se pueden cambiar gestión de archivos gestor de energía para revisar los monitores el mouse o la pantalla todo lo típico de este registro de paquetes sinásticos donde uno puede encontrar ahí y de clave donde uno puede encontrar ahí todo el software que se puede bajar al computador y agregarlo hay sobre administración de sistemas base de datos biblioteca ciencia comunicación correo electrónico etcétera 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 inclusive multimedia núcleos y módulos red radio aficionados un sinfín de sesiones no acá simplemente pone y busca lo que quiere pongan por ejemplo radio es que hay un radio que va a encontrar ahí está buscando en estos momentos y ahí encontró auto radio dice ahí y indica de lo que se trata es un optimizador es un automatizador para radio emisoras tanto comunales como que en radio oficiales comerciales es bastante interesante es un programa para streaming de audio es un servidor streaming de audio donde uno puede transmitir radio vía internet o música como ustedes lo deseen es bastante interesante este este sinaptic que es el gestor de paquetes donde uno puede bajar los programas en fin y aparte que esté para hacer todo lo que se refiere a particiones en los discos duros y todo eso este es el centro de control donde están todas las cosas como más ordenadito que uno encuentra la apariencia para cambiar el tipo de de temas que quiere tener en el computador tanto de esos tipos de temas los fondos para cambiar los fondos de escritorio en eso y uno incluso puede en esta parte añadir más todavía la tipografía el tipo de letra que quiere que tenga el computador este caso del tema uno se va a personalizar y acá encuentra más cosas los controles para poner diferentes controles que son estas cositas estas cositas de ahí si te me siguen con el mouse con la vista de este clip la flechita son esas cositas de ahí no puede cambiar por colores bien vistosa no vistosa hay una más vistosa en fin acá cambia los colores de las ventanas caja de entrada elementos etcétera bordes de las ventanas también uno puede elegir el que que quiere y a todos estilos ese estilo de vivir en fin como ustedes deseen los iconos como les decía delante en este momento estoy usando el numix circular light el numix en círculos luminoso hay oxígeno en círculos niebla menta mate faenza la y guata oxígeno quit lo que ustedes deseen en este caso yo tengo los redonditos así como están viendo ahí pero si los cambio a otra oxígeno también reconocer en cuenta inmediatamente voy a dejar el mate también cambiar un poquito no mucho se cambiaron a otro estilo estilo aumenta o mint estilo niebla no tiene mucho cambios estilo quit tampoco tiene mucho cambio en el oxígeno así también hay algunos iconos se vuelve más redondito hay camina así también de esa manera que me gusta esta manera que es el numix circular light eso es lo que se refiere a apariencias después tenemos acerca de mí sale mi nombre y todo el asunto gestión de energía el ratón sistema el adobe flash player que tiene incluido todo eso todo eso es lo que se refiere a sistemas acerca de máticos que indica que es el 1.8 los créditos de las personas que colaboraron ahí con todo el asunto etcétera después tenemos los lugares que aquí indican los equipos que les construyó en el equipo un respaldo un volumen que tiene otro distribución de líos que tengo por ahí y windows 7 que también tengo en este mismo computador acá tenemos accesorios los accesorios son los para buscar archivos capturas de pantallas calculadoras gestores de archivadores de grampa después tenemos el lector de pantalla libre office match gráficos libre office draw que es parecido al pain de windows para arreglar imágenes etcétera un visor de imágenes también de mate programas de manipulación de la de las fotos también de herramientas existentes de manualizador del disco que analiza el uso que tiene el disco a ver si le echamos un vistacito ahí está indicando más o menos el uso que tiene el disco se puede elegir como árbol o como gráfico de anillo etcétera es como para saber cómo están las cosas en el el bleach que es muy bueno es para hacer mi pieza del disco duro para que no se junte tanta basura a pesar que aquí no hay problema de fragmentación ustedes saben que no se hace de fragmentación tampoco se hace lo que es tener antivirus porque están libres de virus los linux ahí estoy buscando y me dice que tengo espacio para recuperar 250 megabytes para recuperar le hago una limpieza aquí y dice se recuperan 250 megabytes para comprobarlo otra vez perdamos vista previo y ven a ver que no sale nada aquí ya limpió super rápido para limpiar ahí tiene el normal este es para limpiar ya cuando están los el 5, el chromium, el 5, como ustedes pueden ver también vista previa y va a ver está haciendo limpieza del 5, el sistema, etcétera dice que tenemos para recuperar 464 megabytes harto vamos a ver ahí a veces se salen unas letritas rojas es debido a que lo puedo limpiar porque puede que estén en operación el sistema en alguna parte y por eso hacen letritas rojas ven ahí salieron ahí salieron, ven salieron letritas rojas pero igual recupero 464 megabytes vamos a comprobar claro perfecto todo eso tiene caja que es para ver los 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 discos duros lo que tienen archivado aquí mi clave fue como es que la primera vez que lo aprendí entonces por eso pasa eso y ahí van a salir las cosas con la música con lo que uno tenga después tenemos copias de seguridad o de respaldo estatística de energía entrada de JDB que es para paquetes DEV el K3B que es para grabar CD DVD Blu-ray etcétera el MATE el Sistema Monitor que es para ver como está funcionando el computador aquí el sistema de archivos que hay los procesos que se están efectuando en estos momentos y el sistema después tenemos que más para entregar reportes cuando hay algún problema de bug tenemos el terminal de MATE que es cuando uno trabaja a través de terminal dando instrucciones mediante comandos con eso uno va aprendiendo con el tiempo porque es medio complicado de repente visor de archivos de sucesos etcétera en internet tenemos bueno esto yo lo instalé no vienen instalados de fábrica yo lo instalé un programa que es para bajar videos de YouTube un programa para bajar el audio de los videos en YouTube a MP3 tenemos el navegador Chromium el FIFO que viene de fábrica y Transmission que no me recuerdo si viene de fábrica o el instalé yo que es para bajar mediante torre archivos en el sistema torrent en Office tenemos el diccionario de MATE tenemos LibreOffice tenemos un visor de documentos atril muy conocido y muy famoso aquí tenemos el LibreOffice Bripe que es para escribir todo lo que uno desee aquí en fin también hay en el LibreOffice por supuesto está el como quien dice el Excel casi igual al Excel en fin bueno todo lo que tenga que ver con oficinas un video playa para reproducir películas música disculpen en sonido tenemos Audacius que es un programa para reproducir música Audacity que es un programa para lo que se refiere a editar música o audio más bien dicho audio aquí uno puede arreglar sonido canciones en fin editar todo lo que ustedes deseen en esa parte terminemos el grabador de DVD CD o Blu-ray que es muy bueno este el CAD 3B en este uno puede guardar datos en un CD o en un DVD o en un Blu-ray hacer un CD de música para los equipos es normal en el de datos también se puede hacer guardar música en MP3 hacer una copia de un DVD un CD o de un Blu-ray aquí tenemos más acciones podemos ripiar DVD ripiar un video CD o un audio de CD aquí podemos hacer una imagen de una ISO de una distribución de Linux para hacer para unirla en CD o en DVD borrar un disco DVD o CD recrabable hacer la copia que les decía delante yo etc tiene bastante alternativa podemos con este equipo crear toda la música que queramos y podemos dejarlas todas a un mismo nivel con un programa que viene por ahí viene en el mismo equipo y si no viene se baja no es difícil tenemos acá OpenShot que es un editor de video con el que vamos a editar después toda esta grabación que estamos haciendo en estos momentos se puede hacer recorte transición efecto la gracia que tiene este es que se puede hacer el efecto que es bien interesante este Chroma Key ustedes tienen que estar en un fondo verde después poner una fotografía de un paisaje lo que quieran en el video y de fondo les va a salir esa imagen es bien interesante es como el Chroma Key que hacen en la televisión los efectos que hacen hasta las películas se usa mucho eso después tenemos la reproducción el famoso VLC que algunas cosas las reproduce y otras no hay que ser honestos para las cosas a veces reproduce cosas y a veces no reproduce nada pero aquí está el VLC después tenemos el simple screen recorder que estamos usando ahora que estamos grabando y sonido que es una para el sonido del computador el hardware que hay que elegir la entrada la salida y en aplicaciones en este momento estamos usando el simple recorder entonces está indicando que hay que estar tomando la desde ese programa pero en realidad no yo lo estoy tomando de otra parte para que tenga mejor calidad de sonido y todo lo demás eso es lo que les podemos contar de de Denian Mate que es la última versión que realmente está muy bueno como les digo es la última versión la 8.4 llamada Jessy que viene con el núcleo 3.16 con procesador AMD de 64 bits eso es bastante importante tener 64 bits para la velocidad y todo lo demás y eso es lo que les podemos contar amigos de este excelente sistema operativo o distribución de Linux llamada Debian que es una de las más antiguas les voy a mostrar un detallito que se me había olvidado vamos a ver acá cómo se comporta en internet Debian vamos a ver cómo se comporta en internet para que vean ustedes la calidad que tiene la rapidez que tiene aquí es para el Gmail en este caso no lo tengo abierto la sesión así que va a salir solamente como invitando a crear un correo electrónico o como invitando a conectarse pero es bastante bueno bastante fiel y bueno el sistema vamos a ir a la casita de nuevo vamos a ir a ver algún video de YouTube voy a abrir uno de los mismos míos para así no tener problemas de CopyRest vamos a buscar un video de los míos porque si no no estoy no estoy conectado ya mejor voy a ir a conectarme a poder ver los videos míos o si no buscar busquemos busquemos acá busquemos acá no importa que sepan cómo yo me llamo y todo ahí vamos a buscar videos míos algún videito mío por ahí salió otro no importa aquí ya encontré es el que había hecho anteriormente yo pero vamos a ver este de un equipo que yo fabriqué y que vendo a la vez estoy hablando yo vamos a ver si más velocidad vamos a adelantarle un poquito que lo puse en alta definición entonces se demora un poquito más pero ahí está funciona con micro SD tiene su antena telescópica y por detrás posee también lo que sería vamos a ver si encuentro otro video mío por ahí otro videito mío por ahí para no encuentro nada más deberían salir mucho a ver aquí a ver aquí por ejemplo este de de acá del talagante yo vivo en talagante del cuasimodo para que vean la calidad que graba y eso que no limpié la cámara ese día se me olvidó y quedó el foco medio sucio pero así graba en en alta definición como se ven los videos a través de youtube hay hartos videos por aquí para ver y entretenerse pero la cosa es que les estoy demostrando a ustedes cómo funciona la internet antes de irme les voy a mostrar otro programa que no estoy seguro si lo tengo instalado acá parece que no pueden que instalarlo para acá no, no lo tengo instalado acá que es un programa que es para escuchar radios en vía internet directamente pero se pueden escuchar igual se pueden escuchar igual radios vía internet cosa de poner el nombre acá por ejemplo radio bio bio que es una radio de acá de santiago online apretamos ahí y ponemos acá escucharnos en vivo dice veamos la de santiago entonces aquí va a salir el audio y todo de la radio emisora ah, está pidiendo flash pero tengo flash a ver ahí ah, están dando la lotería en vivo veintiuno mira que interesante no tenía idea de esto yo pero yo quiero el audio en vivo de la radio ahí estaría mira que divertido me pide el audio me pide flash player y el flash player está acá ahí sí ven, se pueden escuchar igual radio vía internet y súper rápido ¿no es cierto? voy a cambiar la señal porque está un poquito sobrepopulada vemos que está tocando el audio ahí está la versión de concepción que está radio en todo el país señales pero ya nada más nada más de propaganda vamos a cerrar entonces esto y ahí ustedes vieron pues amigos lo excelente que es el sistema operativo Debian esta es la versión Debian con escritorio mate bastante rápida y buena la recomiendo muy pero muy buena y eso sería todo espero que hayan disfrutado de este video con Debian saludos a todos espero que comenten en los comentarios hagan sus comentarios o preguntas y consultas y también inscríbanse en mi página eso es lo que les pido y les estoy agradeciendo su gentileza por haber visto este video y este fue como una especie de introducción para conocer Debian realmente muy pero muy bueno lo recomiendo a gran manera tenerlo el sistema operativo Debian mate no se les olvide Debian mate a 64 bits ahora si ustedes tienen un computador antiguo a 32 bits lo tienen que bajar y eso sería nos estamos comunicando en otra ocasión cualquier duda de consulta preguntar nomás en los comentarios yo les responderé a la brevedad posible otra cosa también inscríbanse en la página eso sería todo chao amigos mucho gusto y gracias gracias Gracias.